Estas son algunas de las tradiciones que realizan para despedir el año las familias barranqueñas, esto con la esperanza de que el próximo año llegue con bendiciones para los integrantes de cada hogar. Esa es tradición, todos los años siempre se ha vendido aquí el calzón amarillo y pues la verdad siempre sale bastante. La gente tiene mucho agüero al calzón amarillo, no sé qué es lo... unos dicen que porque les trae buena suerte, que porque les trae dinero todo el año, que no sé qué. Sí, natilla y buñuelos, y pasarla con mi esposo y mi hijo y llorar con mi familia. No, solo estar reunidos, comiendo y ya, hablando, bailando. Actualmente existen diversas tradiciones que los barranqueños realizan en sus hogares, como los calzones amarillos, las espigas, comer las doce uvas y el plato de la prosperidad. Pues pasarla en familia, agrupados normalmente, como nosotros compartimos en familia en la iglesia, somos cristianos. Salimos a alabar y glorificar al Dios, hasta tarde o a la noche, como normalmente lo hacemos nosotros. Porque es que esa es la tradición para el próximo año, para la prosperidad, para que no falte nada, sí. Para que no falte los... sí, la del alimento para el próximo año, sí, que sea próspero. Esa es la fe que le pone cada persona, sí. De parte del equipo de Enlace Televisión deseamos un próspero año 2020 para todas las familias barranqueñas.